El presidente de Brasil inició hoy una visita de 5 días a Estados Unidos. El objetivo es expandir el comercio y reestructurar la deuda externa de su país. Brasil debe unos 122 mil millones de dólares. Unos 25 millones se deben a bancos norteamericanos. Color de Melo pedirá apoyo a Bush para que se aceleren las tratativas con los bancos de los Estados Unidos para la reestructuración de su deuda. Bush también dijo que firmará un acuerdo comercial y de inversiones con Brasil, Argentina...